¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? La sustentación Está jugando Están jugando Pero Juan y Javi, no pegaste barba negro Esto no es barba, ¿no? Esto no es barba, no me crece estos productos de dos semanas No crece más que esto, boludo Mira, 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 acá hay un hueco, boludo Mirá acá, mira acá, acá no crece Acá tampoco Es un pendejerío horrible, boludo Vamos conectando, vamos hablando mientras Si fue a la mierda No se bancó la hit, boludo Percio Estoy viendo acá que tengo muchos clips sueltos, boludo Ojo Ojo que podemos ver algún clip acá Uh, mirá que tengo acá Vamos a cortar la música Mirá lo que tengo acá, boludo Acá tengo una cantidad de clips Idióticos Chau, boludo De acá No tiene ángulo, boludo Lo vi atrás de la... Siempre pasa lo mismo ¿Ya mataste? ¡Shit! Se murieron todos Eh, ¿qué más tengo? Para, había uno que quería mostrarles, boludo Sí, acá, acá, acá Acá, 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 acá Uh, Ben Nadlon, por favor Que grande Nadlon ¿Cómo hizo que lo bañera el mismísimo Wingo Giorno? Uh, Ben Nadlon, por favor Pará, yo escribí, boludo Acá Acá escribí yo, boludo Mirá Acá escribí yo Send Chili A mí me bañó un mod, la puta madre Sí, 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 sí ¡Ven, ven, 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 ven ¡No, no, no, no! ¿Qué hicieron? ¿Me quedé? ¿Qué negro de la tierra? No, boludo No, boludo No, boludo No, boludo No, estoy hecho un toro, man No, el negro es un estúpido del destino Por favor, atentos a este clip Por favor, atentos a este clip No sé si hay jugo de destino Pero lo que hace el negro pasó dos veces esto, boludo No tengo la perspectiva de Juan de esto Pero es una pelotuda es lo que pasa Vamos, vamos, un saludo ¿Qué hace el negro? El negro tira un cuchillo cuando Gaby lo está por matar El cuchillo no le pega a Gaby No sé, hace tipo una comba, viste, en la película Wanted Que pega con el piso Y va y busca otro destinatario ¿Un cariñito vivo? No Lo mató a Juan No sé No sé cómo pasó Por favor, el cuchillazo que se comió a Juan, boludo ¿Un cariñito vivo? ¿Qué me...? ¡No! ¿Qué? Eso ahí es Juan de Gaby cosa No, Juan de Gaby cosa No, no, no Mal no tiene sentido lo que hizo No estaba ni cerca jugando ahí, boludo Aparte en la cabeza, Juan de Gaby cosa Domingo, vamos Uh, pará, pará, miráte Acá yo soy el partícipe Estábamos jugando contra un equipo de... Los equipos creo que eran 5v5 o 6v6, no me acuerdo Y se ve que al otro equipo se les desconectaron dos Y éramos cuatro contra seis Y nosotros que éramos todos en el mismo equipo Y a mí no me importaba nada ya El negro estaba taunteando con uno de los pibes que quedó ahí en la partida Y bueno, y el negro estaba ahí Ah, uno No, 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 Gabriel ¿Tú qué? No, no, rompí el voto de confianza ¿Cómo lo rompés? ¡Negro no puede ser! Se te va a romper otra cosa también Para cómo siempre Juan tiene un nombre distinto Ricardo Luis Jordan Ingeniero de no sé qué LTG, el dios del bajo nivel Bueno Voy entrando a la partida Sí, mirá Te voy a preguntar sobre la actual posición Sermogosnia ante la ONU Y mirá, yo esa posición, I don't know it Pero lo que a mí me gusta es en cuatro partes que me rompan bien el culo No, y eso No, amigo, estás literal, estás adentro de la película Tron Nero, vos viste el... No, vos la otra vez no estuviste Ni siquiera lo viste, no sabes ni qué es esto No tengo ni idea qué, pero aquí Tenemos que llegar al final de un nivel, sí, cooperando todos Y hay diferente forma de cooperar A lo mejor todos unidos O todos tenemos que tocar algo al mismo tiempo O nos tenemos que escalar en algún lugar O hacer peso con cinco personas No, 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 no Dale Dale, guacho, pará, pará, pará No seamos con aquí ¡Bien! Sí Go ¡Va! ¡Una mierda, bro! ¡Una mierda, bro! ¡Era re mal! ¡No! ¿Qué está pasando en el lado derecho? ¡Ja, ja, ja, ja! No, caigo No, la concha tuya, ¿qué hacés? ¡Cómo no tapas culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La concha tuya! ¡Ja, ja, ja, ja! No Man, ah no, que no sé�� en ti Pero un céntimo de lo que decís No, te lo podes tocar No, es imposible boludo No, es el verd Ah arranca hora Alto delay Arde ¡Eeeh! ¿Qué pasó? ¡BOMBÁS! ¡A CASA! ¡Mamela, otarios! Que negro de mierda, de repente el cartelito de mierda Que le den control a cualquiera, no tiene sentido No, 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 negro de mierda No, no, negro de mierda Que negro de mierda Para que el verde está tapando no 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 como no fuiste de rocula casi es cool estas durmiendo papi no esta durmiendo vos me va a contafarlo no no toma pete ahi no grabo esta re robada la puerta no alegro, vivo, vivo vivo, vivo dejame cagar como Tom no no esta bueno esta bueno entren llegamos con un film un poco me perdemos no no vaya y coja falta una persona aca arriba si falta una persona aca arriba no importa se tira el otro se tira el otro se tira el amarillo escalo dale puto la llave boludo no no por favor dale la concha a tu madre escale ah yo empujo yo tengo el escudo Fox es un peloto no déjalo pasar déjelo pasar no no como esta dyrton senna boludo no man tapa la chocase contra la pared si no no saca esta mierda entre todos los pulsadores nuestros tenemos que llegar a un valor entre 0 y 269 así que hasta que no estén 0,001 no toques 1,41 ahí nos fuimos a la mierda gracias negro 4 ah pero pues 0,0 algo el número en un cumpleaños está viendo el número de negro ¿cuál es el número? el que está arriba tuyo pero papa lo que estuvimos la otra vez Creo que tuvimos media hora, boludo No, lo llamo Nicolás De un juego, boludo Bien quemado, bien quemado Excelente incendio, gran Deforestación 1, 2, 3, va 1, 2, 3, va 1, 2, 3, va No No, comeme Las dos bolas, boludo 1, 2, 3, va 3, 2, 1, va No ¿Por qué invertiste en los números? Es lo mismo, boludo Vos callate que tenés ajena, boludo Va Pero es el mismo orden de las cosas, boludo Va Che, el countdown con él 1, 2, 3 No, pero ya está avanzando antes que digan 1 Y ahora, uuuh, pará Hay que saltar y ir para la izquierda, ¿no? No, hay que girar Hay que ser derecha, izquierda Después izquierda, derecha ¿Y por qué no vamos a la puerta abajo Hacemos un totem? ¿Se puede? Nada Si hacemos uno solo ¿Con qué, amigo? Ah, verdad No, negro está en droga dura Soy de boca Hay que coordinar el derecha, izquierda Para mí hay que saltar Derecha, izquierda Derecha 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 No, me duele una banda El negro me puso en jodido Comproviso Me dejó sin la posibilidad de avanzar, boludo No, no, no El que tocó con el techo se fue, boludo Te pegás al techo y sos un sorete Voy No importa, no importa, no importa Nos perdimos, dale, dale Despedido, man No Nada, nada Eso fui yo Bien, no, cool Concha puta de tu madre Man, tenés farinjiti, larinjiti No tenés muñones, boludo, dale Imagina, nada que ver La garganta, boludo Bien Madre, bien La escaloneta, boludo Calo, calo Ayuda, boludo El último es de River No, hay una hora que se va a caer uno Especialmente cuando es cool Cuando es cool te deja cero centímetros Para llegar al otro lado Solo el negro mueve Solo el negro Exacto Solo el negro Bueno, el negro que está empujando abajo Esto No No Señor, cómo está la física Bien, bien, sólido Vamos, ali, ali, alalalalalalalalala Jalalalalalala Jalalala No, podés caer De un poche No, no, no Este tuvimos Bien, bien Estuvimos 40 minutos Vale, tenés que hacer una Jajajaja Pero no me dejó ni lugar Para moverme Jajajaja ¿Cómo se? Jajajaja No, negro He hecho una máquina Y empezó a botón Jajajaja Pero vamos, sí, está rápido No hay problema Vale, vale Este, este, este ahi esta que emocionico vaya vaya usted ahora pasen de a poquillo no que hice bueno no 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 me tomo no me tomo me asusto que estaba bien pero quise correr y me fui parando al lado oh no negro aguantas pisando no negro sumas sumas 3 sumas 3 volamente le vi creo que subieron un contador de cuantas veces gané todos los premios eso la acepto toda la responsabilidad esa ni siquiera va al bar estaba re solo y re lejos no man ya el equipo tocó a fondo estamos en un momento malo, el equipo está en un momento muy sensible boludo, muchas bajas es el famoso Tolo Gel no, 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 ya van como 5 no pasamos el primer botón no, 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 no no, 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 se arrepintió se arrepintió este botón está bueno para apretar el Plimbo recule yo también ¿por qué recule igual? en el fondo se está gestando una pelea si no me da el tiempo, ¿por qué reculo? no sé quién de los dos lo tocó la verdad hay cierta tribulca ahí ¿corre quién es el último? chaval no no he jugado Gaby quiere un lugar ahí quiere un lugar, quiere un lugar ahí en el Olimpo del Otón la concha puta de tu madre bonitos y gorditos, dale, todo derecho ahí da, ahí da bueno, vamos buenísima directo al botón quiere todo menos el botón no, no lo puedo creer, boludo no, re jugada no, negros, tenés un master me mufeo no podemos pasar el primero no podemos pasar el primero, man para, para nooo pero manténte en escalera la concha de satanás ahí está, vamos, dale, dale, dale Skull, toda la presión chaval no si se es un hijo de puta si, se es un hijo de puta si, se es un hijo y una gran puta si, se es un hijo, una gran puta No, te cagás, te culo, te cagás Armando un clip de eso No, bueno, una demostración, una masterclass de cómo pisar el botón Es parte del maestro Igual, eso fue culpa de Gaby, porque si se hubiera quedado parado Ahí está, mirá, hice La puta madre Repito, ¿por qué mierda tocaste escape cuando se la tenía? Uh, toda la presión que recae en papi, eh En daddy No, la voy a pijar yo Chupame la pijacu Chupame la pijacu ¿Cómo me ahorro? No 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 seas puto ¡Los valientes somos así! ¡No! Sos un idiota Sos un idiota Chupame la pija, primero agarra la llave y se fue, boludo Traidor, boludo No, 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 no ¡Cómo se limpia la gallina! No, no, no Me decapitó, boludo Carre, carre No No ¡Aaah! 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 ¿Quién movió? ¿Quién movió? ¡Ja, ja, ja, ja! No le cajas ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! No se mueve, no se mueve No, 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 no La puta madre que me recontrapario, boludo Te juro que me olvidé La parte de tirar a la reconcha No, amigo, no, no, en la contramierda Guacho, any percent, speedrun, pick up park, six, discapacitated No, 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 no No, es cool, la reconcha de tu hermana, boludo Que no tenés No, amigo, si llegamos somos maladona contra los ingleses Es cool, la concha de la lora, boludo No nos comunicamos, es en otro lugar No, amigo, vos tenés faringitis, no sé qué tenés No hablas No, amigo, pero me dejaste un compromiso No, yo igual empecé a resolver Y empecé a hacer todo mal Al amarillo le cae la vieja, obviamente Ahí está, no, 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 imagina poco Chávez, estamos No, no, ya sé, boludo El que le pegó para arriba es un héroe Creo que yo sin querer salté Porque se maniqué Yo me quedo al lado de la botella, así Llevo la llave Bueno Bien, solio, boludo No, man No, Agui viene como una tromba encima Ah, lo tira random, lo tira random encima La pelota rápida No, por favor, hasta que llegas Nos hacemos todos viejos trolos No, guacho, no, no, tira un misil nuclear, boludo Es la railgun, boludo Vamos, vamos, vamos Dale, nego Vamos, cool, empuje, empuje, empuje Coja, cool, coja y vuelva Iba ahí Eso, el gordo Iba ahí Yo creo que no perdemos instantáneamente Porque si tenemos el camino hecho Ya está el gimmick Ya está resuelto, boludo Para mí, sos bloqueás Si perdés toda la... Sí, por eso Joder, se dio cuenta que pijeamos No, amigo, me dejaste... No, no, no Ay, qué maravilla ¿Cómo era el Coca-Cola? ¿Cómo era? ¿Qué dice? Entre los cabezazos, negro, vos te acordás, boludo Coca-Cola es lo mejor para Galbrain Sí, sí, boludo Juega cabecita, boludo No, amigo, pero empieza con un envión bárbaro Y después se cae como la pija de un chabón de 70 años, boludo No Tocá un poco antes Tienes que saltar antes Es que vos tenés que saltar cuando el otro está tocando el piso Y yo empecé a ir para arriba Tienes que timearlo así No, bueno, salte como quieras, chicos Ven, apóyese Apóyen el miembro que viene de la nuca Pero está con joystick ¿Qué dijiste, Walter? Ahí está, ahora sí, ahora sí Vamos, Alichi Debe ser Gaby que se fue Volvemos atrás, volvemos atrás Ah, se cayó esta steam No, hay un viruti, eh Amigo, también es que me tienes secuestrado hace una hora No, 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 no Soltame, soltame Estás secuestrado, gente La pistola Lo estás metiendo arriba de un palco No, no, pero está contra la pared No, amigo, tenemos que pasarlo con la bombilla, boludo La bombilla de carne La bombilla de carne No está, yo ya estoy en el aire, boludo Yo quisiera jugar, tal vez bueno que me disparen El amarillo ahora suelta el gris Y ahora el gris suelta el amarillo No, no, no Me chupá, iba a soltar a mi amigo Me agarraron de nuevo No jugué, boludo No, no, soltalo antes No jugué Me estoy comiendo el caquero ahí Querida Querida, ¿cuándo vas a entender que lo nuestro no va más? Cuando me la saque del culo No sé, querés uno corto La pareja que está discutiendo en la cama Le dice Flaca, ¿cuándo vas a entender que lo nuestro no va más? Cuando me la saque del culo Ahí, 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 ahí Ahora sí, ahora sí, ahora sí No, vayan ustedes Vayan ustedes Chicos, no se empujen, no sean pirotudos Las pironetas, tonto Las pironetas Despegamos, despegamos ¿Qué? 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 No, no, guacho, no Es una poronga, te juego Es que salió vivo de pedo Te salgo así que de pedo Se aceleró todo Bueno, yo empujo, yo empujo, yo empujo No, boludo, dale Apúrense las tetas, boludo Apúren las tetas, boludo Bueno, chao, vaya usted ¿Qué tal? What? 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 ¿Qué? Sí, no No, ma Era nuestro mejor hombre El otro día fui a ver Jujutsu con los pibes Y uno me dice Che, ¿Tincho está de novio? Sí, que es trolo, me dijo ¿Por qué lo del trolo está de novio? No, boludo No, salgan, salgan Salgan, 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 salgan salgan, salgan hijo de puta deja de chupar deja de chupar chupeme la pijano boludo, no lo puedo creer si me sueltas la recalcadisima concha de tu madre ahora te juro que le voy a pifiar no, no amigo, no le pifias ni en pedo ni en pedo le pifias no, ni en pedo, es el rey de la sniper servite, servite rey, vamos vamos a tener que tirarnos vamos a tener que tirarnos caminando, todos para la derecha cuando arranca vamos, no lo puedo creer no, que paso que paso no, todo es culpa es culpa que paso no amigo mas adelantado que guanchope no, amarillo no me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta como esta la manera por acceso a este no 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 yo ya cuando esta yo ya cuando esta todos mando grande este mando es que ya se va asadito, cordelito Flaco no, amarillo anda al fondo 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 no dejo nada no guacho amarillo el amarillo es sordomudo ¿estoy buckeado? es una teoría que amarillo es un lft no un lft yeee y vas corriendo a OpenSea tirigirigiri no soy un campeón boludo NOOOOOO amigo como esta la peleta ¿quien es boludo? necesito saber quien es el juego a la esquina puta buena banda buena banda la 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 borracha no guacho no puede ser no no puede ser Guacho cuantas veces Amarillo por favor anda pa'l fondo Por favor Posta boludo no pasa nada Anda pa'l fondo amigo Quiero pasar este Oye negro ahi pisteandose NOOOOO El negro dijo algo y lo fuimos No 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 puede ser En la mera En la mera Tengo nervazo Como si empujaron arriba la concha Re caliente Escarla Escarla Ahí está Empujelo Yo empuje a alguien Boca Juga a tu juego No, 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 rojo, rojo, rojo Aparte ya lo venía midiendo, bolula, como rojo, ¿no? But, but, no Ahí tenés la fruta, mira, mira ¿Por qué se excita, boludo? No, 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 chabón, por favor, no te mandes así Quiero saltar arriba del trampolín, salto arriba de la cabeza, boludo, porque seguís caminando Salte mal, perdón Salte, no salte, no nos pisemos, boludo No, 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 no No, por el amor de mi puta vieja, boludo Bueno, fundamental saberlo del botón ¿Qué es esta? No Son las palabras mágicas, boludo ¿Por qué soy así? No, no Cero No No, no lo digas, eh Lo digo yo, es esta No No, no Por escándalo, por escándalo es el más fácil, es el que más estamos sufriendo El del avión fue, fue bravo, boludo Me fui, no, 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 no sé por qué serlo Pero tú sabes Tuki Park Tuki Para, el que le gustaba el Diego Oh, y el de los Palmeras también, eh El amarillo viejo No, el de los del fuego, ese se fue, eh Ese se fue en vivo y en directo, boludo Ese se lo vio al Toca, aparte Sí está, eh No, no, no No, no, no Me contaron que sí, eh Yo estaba Ahí lo piso yo Jajaja Jajaja El último, el último va a ver, Maurius Ahí está Yo creo que tuvimos cuarenta minutos ganado No, 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 no puede ser El que más alto, salta Cuando termina el counter, el, el, el conteo Gana No, boludo, lo que pigió el verde Una estupidez A casa, a casa, pete No, ahora te cogemos, pete Hay que tocar el botón Lo más No, no, no Ay, te, no, ahí te da Ay, te de la fruta De ahora a mi botón, boludo Nooo, la pigiada que pegó a este muñeco, boludo Era a mi botón Ja, 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 ja Tú lo cuentes, te lo cuentes, no La pigiada, que pena Podés jugar a sabotearlo No, 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 mi, mi, no, tengo menos, menos territorio que Chile, tengo boludo Me parece que me ganó el rosa No, no, no ¿Por qué mierda me dejaría pisar el reloj de otro? Ay, qué hijo de re mil putas, boludo Gracias a todos por sumarse, estoy reído No, mirá la cara de este tipo, está en la mierda Está en la mierda total, ¿y qué es esta barba, boludo? Me doy la garganta de tanto reírme No, no, guacho, estallado Y de tanto putear también, uff ¿Sabes qué? Vamos a terminar de streamar la mierda, chau Cinco horas, cinco horas de Pico Park Me duele hasta el último hueso del culo Chau ¿Qué es esta? ¡Ja, ja, 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 ja